Una deuda todavía pendiente de parte de la Junta Directiva de la Caja y del mismo gobierno para terminar de darle una buena noticia al trabajador independiente. Me refiero a el monto de la cotización que se hace como trabajador independiente en vista de que todavía la Caja sostiene de que uno debe trabajar o reportarse la Caja por un salario que ellos determinan como salario mínimo. La base mínima contributiva, que son un poco más de casi 300 mil colones, si alguien como trabajador independiente está recibiendo menos de eso, puede encontrarse con esa resistencia a la Caja por permitirte cotizar por un monto inferior. Y luego la otra parte es que la Caja no ha querido cambiarlo, a pesar de que ya Gustavo Picado, el gerente financiero de la Caja, ha dicho que eso hay que hacerlo, no ha cambiado la metodología para el cálculo del trabajador independiente en el sentido que al trabajador independiente se le pone a cotizar como si fuera patrono por un lado y trabajador por el otro lado. Entonces el pago que tiene que hacer a la seguridad social es doble, casi el 18% del monto que está recibiendo. Es excesivo y por eso, mientras eso no se modifique, yo no creo que todos los trabajadores independientes vayan muy gustosamente a acercarse a la Caja, a empezar a entregarle un 18% a la Caja, mientras no cambie eso. ¿Y quién le puede cambiar? La Junta Directiva de la Caja.